Me hirió el pecado Fui a Jesús, mostréle mi dolor Perdido, errante, vi su luz Bendijo, menzó amor En la cruz, en la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fondo Vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Sobre una cruz Mi buen Jesús Su sangre derramó Por este pobre pecador A quien así salvó En la cruz, en la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fondo Vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Venció la muerte con por él Y al cielo se exaltó Confiar en él Es mi placer Por ir no temo yo En la cruz, en la cruz Do primero vi la luz Y las manchas de mi alma yo la ve Y las manchas de mi alma yo la ve Fue ahí por fondo Vi a Jesús Y siempre feliz con él seré Aunque en la cruz, en la cruz Todavía Jesús Y siempre feliz con él seré Con Cristo yo soy feliz Pues yo le alabo de noche y día Me ha dado felicidad, tranquilidad Y una nueva vida Sin Cristo yo le alabo de noche y día Sin Cristo yo me encontraba Cuando pagaba yo en el pecado Pero Jesucristo yo le alabo de noche y día Pero Jesucristo vino y ese pecado lo ha limpiado Yo tengo razón de ser Pero muy feliz con mi Jesucristo Pues de muchas maravillas Que él ha hecho y yo soy testigo Yo tengo razón de ser Pero muy feliz con mi Jesucristo Pues de muchas maravillas Que él ha hecho y yo soy testigo Si estás en igual manera Como hace tiempo yo me encontraba El enfermo y desesperado Con un vacío dentro del alma Me voy a decir cuál es La solución para tus problemas Jesús, el Hijo de Dios Me ha prometido una vida nueva Yo tengo razón de ser Pero muy feliz con mi Jesucristo Pues de muchas maravillas Que él ha hecho y yo soy testigo Yo tengo razón de ser Pero muy feliz con mi Jesucristo Pues de muchas maravillas Que él ha hecho y yo soy testigo ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Y seguimos con el mismo ánimo Con el mismo gozo Han venido pruebas y luchas Pero Cristo ha sido fiel Y con usted también Él ha sido fiel Con reverencia me presento Ante tu aletar Para decirte muchas gracias Buen Señor Me regalaste esta voz para cantar Mucho talento para poder ministerar Lo que he pedido Oh Señor tú me lo he dado Y bendición Gran bendición en ti he encontrado Me has consentido Me has cuidado Me has amado Y gran amor Amor siempre me ha dado Y aunque mi voz Se ha desgastado Por el paso de los años Quiero decirles Que me siento muy honrado Porque la he usado Para la gloria de Dios Y cuando Él Quiera llevarme Para estar en su presencia Voy a cantar En el coro de los álvanos Himno de gloria Al cordero celestial Un día Un día dice la palabra Se cerrará toda lágrima Y todo llanto Y Dios mismo Dice Él es jurará toda lágrima Todo lo que ha pasado Él te espera al final de la carrera Se fiel hasta la muerte Treinta y tres años Treinta y tres años Hoy dedico ante tu altar Años hermosos Que jamás se olvidarán Que jamás se olvidarán Himnos y salmos Que jamás se olvidarán Dándote gracias Por los triunfos alcanzados Y ahora que mi voz Se ha desgastado Por el paso de los años Quiero decirles Quiero decirles Que me siento muy honrado Porque Él ha usado Para la gloria de Dios Y cuando Él Quiera llevarme Para estar en su presencia Voy a cantar En el coro de los álvanos Himnos de gloria Al cordero celestial En el calvario Hay una fuente inagotable Andiable manantial De agua viva Donde solo el pecador Puede salvarse Y a los muertos Darles vida Y Jesús desde la cruz Virando al cielo Esclavizado y coronado En el madero Exclamaba en su idioma Y en hebreo Padre mío Porque me has desamparado Porque me has desamparado Esta es la fuente Una fuente carmesí De sangre y agua Para poder al pecador Salvar Pecador no despreciés al despreciado Que los judíos Que los judíos no quisieron aceptarle Y nosotros titulados como impíos Más despreciados Pero el vino a salvarnos Esta es la fuente carmesí Que en el calvario En el costado de Jesús Pudo manar Una fuente carmesí De sangre y agua Para poder al pecador Salvar Para poder al pecador salvar En esta reunión En esta reunión Cristo está Él ha prometido Está Donde dos o tres En mi nombre estén Allí estaré Allí estaré Allí estaré Allí estaré En esta reunión En esta reunión Cristo está Él ha prometido estar Donde dos o tres En mi nombre estén Allí estaré Allí estaré Allí estaré Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace hablar Yo lo siento en mí Yo lo siento en mí Su espíritu me hace cantar El culto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar De su poder El culto de hoy Va a ser maravilloso Porque Jesús va a derramar De su poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros Tu poder Derrama Señor Derrama Señor Derrama sobre nosotros tu poder Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Yo cantaré, yo cantaré, yo cantaré a mi Señor No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que puede hacer las obras Como las que haces tú Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Ninguna religión puede cambiar tu ser La sangre de Jesús solo lo puede hacer Oh, ven pronto a Él Oh, ven pronto a Él Oh, ven pronto a Él Y salvo serás Oh, ven pronto a Él Oh, ven pronto a Él Oh, ven pronto a Él Y salvo serás Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz Solo Dios hace al hombre feliz La vida es nada, todo se acaba Solo Dios hace al hombre feliz Y a Cristo viene, señales hay, almas salvadas viene a llevar Los que velaron se irán con él, los que durmieron se quedarán Me voy con él, me voy con él, yo no me quedo Me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo, me voy con él Si esta tierra ardiera en fuego, ¿a dónde iremos a morar? Yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar Yo iré, yo iré, con Jesús allá a morar Jesús viene en las nubes, su iglesia al levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Jesús viene en las nubes, su iglesia al levantar El que no se prepare, aquí se va a quedar Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará Mi alma volará, mi alma volará Al son de la trompeta, mi alma volará No hay día como aquel día En que transformado fui Ese día nací de nuevo Desde entonces soy feliz Aquel día que él regrese Su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Aquel día que él regrese Su rostro yo voy a ver Y recordaré aquel día En que salvo fui por él Oh, qué día tan glorioso Cuando Cristo me salvó Desde entonces soy dichoso Sirviéndole a mi Señor Ese viejo de canas blancas Te parece que lo que hacía No valía la pena Pero hoy estoy aquí predicando La palabra de Dios y cantando Gracias a ese viejo Que se preocupó por enseñarme Que Dios es fiel Quiero con mi canto A ese hombre celebrar Que en alegrías y tristezas Su amor me ha sabido dar Hoy surcan en su frente Años que no volverán Su piel se ha marchitado En su largo caminar De plata su cabellón El tiempo lo pintó Soy el espejo de su rostro Así lo quiso Dios A su lado he aprendido Lo que es el bien y el mal Ha luchado contra el mundo Por mi felicidad Él es mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Él es mi padre Mi alegría Lo quiero y lo querré Toda mi vida Él me decía Jesús te ama hijo Yo le decía Viejo váyase para allá Y sabe Nunca dejó de orar por mí Y para la gloria de Dios Sus oraciones tuvieron efecto Y estamos aquí Si un día nuestros caminos Se llegan a separar Aún en la distancia A mi lado tú estarás Yo llevo tus semillas Entro de mi corazón Dios te bendiga padre Para ti esta canción Tú eres mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Tú eres mi padre Mi alegría Mi alegría Te quiero y te querré Toda mi vida Tú eres mi héroe Mi guía Amigo de verdad Ahora y siempre Tú eres mi padre Mi alegría Mi alegría Yo te agradezco padre Por darme vida Oh, 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 oh Pedro estaba en la cárcel, Jacobo fue asesinado La iglesia es perseguida, muchos fueron golpeados Pedro estaba preso Estaba bien vigilado Sujeto con dos cadenas, a punto de ser sentenciado Pedro dormía en la cárcel, en medio de dos soldados Algo grande pasó Por él estaban orando La muerte estaba segura, Pedro bien lo sabía Estaba en las manos de Herodes, era el rey de esos días Pero un ángel del Señor Vino a salvarle la vida Era una noche oscura La cárcel se iluminó Tocando el costado de Pedro El ángel lo despertó Las cadenas se le cayeron También la puerta se abrió Pensando que era visión Dijo, ahora entiendo Pudo librarme el Señor De Herodes y todo el pueblo No importó que hubieran guardias Tampoco puerta de hierro Tampoco puerta de hierro No hay soledad Tampoco puerta de aquí editions Se ll viaje de comunicación Enseguida o O A una ciudad, dos hombres se allegaban, predicando la palabra que había sido encomendada por mi Cristo el Salvador. El apóstol San Pablo y Bernabé, por la Biblia yo lo sé, que un milagro ocurrió. Estaba un hombre, ojo de nacimiento, cuando Pablo predicaba de mi Cristo la palabra, aquel hombre la escuchó. La palabra recibía y una fe le producía, una fe del corazón. Por el oír, viene la fe, por el oír, la palabra del Señor. Y ya que el hombre se levantó, todo es posible al que cree de corazón. Como aquel hombre, también puedes hacer. Si te encuentras agobiado, por un terrible problema, o terrible enfermedad. Por el oír, viene la fe, por el oír, la palabra del Señor. Y ya que el hombre se levantó, todo es posible al que cree de corazón. Ya nunca, 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 nunca seré yo el mismo. Ya nunca, nunca, nunca seré yo el mismo. Desde que encontré, yo a mi salvador, ya nunca, nunca, nunca seré yo el mismo. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Deja que te toque el Señor. Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor. Ya nunca, 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 nunca seré yo el mismo. Ya nunca, 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 nunca seré yo el mismo. Desde que encontré, yo a mi salvador, ya nunca, 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 nunca seré yo el mismo. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. No lo dudes más, Él te salvará. Si aceptas a Cristo, tú serás salvo. Deja que te toque el Señor Deja que te toque el Señor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Deja que el Espíritu Santo te cambie tu vida por una mejor Gloria a su nombre Porque él es fiel, porque él es fiel Gloria a Dios Caminaba solo, triste por la vida Era una mentira lo que yo vivía Las cosas del mundo nos satisfacían La ansiedad terrible de mi corazón Y lloré bastante por mi suerte un día Ante el Dios eterno con pasión venía Señor yo te ruego que entres a mi vida Y seas el dueño de mi corazón Tengo nueva vida, ya no eres la misma que antes yo vivía Antes yo fingía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas por la luz del día Yo jamás pensaba que un día en mi vida Tenía este giro De un borracho mira lo que Dios hizo Un instrumento para la gloria de Dios Y a él sea la gloria por lo que soy Ya no necesito lo que el mundo ofrece Ahora tengo a Cristo que me fortalece Mis amigos viejos ya no necesito lo que yo vivía Mis amigos viejos ya no sienten nada Y mi vida antigua quedó en el pasado Tengo nueva vida, ya no es la misma que antes yo vivía Antes yo vivía tener alegría Pero cuando vine a Dios de rodillas Cambio las tinieblas por la luz del día El mundo es un desierto Que agua para el alma no puede producir Y en ese desierto mi alma transitaba Muriéndose de sed El agua cristalina El agua que me dices Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Se ha calmado el ansia Y el deseo del mundo Ya se nunca tendré Mi alma está bebiendo Del agua de la vida Y el agua es mi Jesús El agua cristalina El agua que me dices Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora soy feliz Ahora solo veo La gloria allá en el cielo Donde voy a vivir Tomando de mi Cristo El agua de la vida Que más puedo pedir El agua cristalina El agua que me dices Que suyo la tomé Y desde ese momento Has transformado mi alma Y ahora estoy feliz Lo llevaron a la tumba Teniéndole mucho amor Con perfume, aroma y mirra Ungieron a su señor Lo envolvieron con los lienzos Sintiendo mucho dolor Luego vienen los soldados Luego vienen los soldados Sellan la piedra por fuera Al tercer día vino un ángel Rodándola pa' que viera No pa' que saliera Cristo Para que entraran y viera Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime ¿Dónde está tu ánguico? Música Viene María Magdalena Y vienen otras a ver El ángel pronto les dijo Ha resucitado Díganselo a sus hermanos Que pronto lo van a ver Música Van pronto y se traen a Pedro Y a otros cuantos con él Al entrar vieron los lienzos Pero no estaba él La piedra estaba quitada Para que pudieran ver Música Ha resucitado Ha resucitado Ha resucitado Cristo el Señor Ya estás derrotado Diablo mentiroso Muerte dime ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu aguijón? No te va a ver No te va a ver No te va a ver Cuando solo y triste me encuentro Cristo me dice con tierno amor Porque estás triste, ya no estés triste Yo estoy contigo en tu pena y tu aflicción En tu mirada y tu pensamiento De día y de noche estén en mí Aunque el desprecio del mundo te agobie Más ten confianza, yo al mundo vencí Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción Más no desmayes y sigue adelante En las tinieblas yo soy tu luz En aquel día yo diré al Padre Él es tu hijo Porque él llevó mi cruz Yo estoy contigo cuando estás triste Si estás enfermo, ahí estoy yo Yo soy el bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu aflicción No, 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 no bálsamo de tu alma herida Y soy consuelo en tu alma herida Ese Cristo que traes tú mi amigo, en tu cuello luciendo por fuera No podrá perdonar tus pecados, está muerto no te oye siquiera Además tú lo traes clavado, todavía en una cruz de madera Es muy cierto que él murió en la cruz, pero ya no se encuentra clavado Ahora está a la diestra de Dios, abogando por nuestros pecados Cuánto amor hay en su corazón, por amarnos fue crucificado Yo también lo cargaba en mi cuello, y así me sentía muy contento Pero al fin desperté de ese sueño, me di cuenta que era un Cristo muerto Ahora sí ya encontré al que está vivo, y a ese lo llevo por dentro Es por eso que te hablo mi amigo, de ese Cristo que nos da la vida Ya no sigas cerrando el camino, ya no sigas la senda torcida Ya no vivas como peregrino, sin Jesús, sin amor y sin vida Solamente Jesús Goces hermanos, yo les bendiga a todos aquí de él, hermanos de Palo Grande Gloria al Señor Llegaste a mi puerta para tocar Te gustó mi casa para morar Gracias por poner tus ojos en mí, Señor Jesucristo Siendo yo tan pobre y humilde pecador Tocaste mi puerta y yo te la vi Tocaste mi puerta y yo te la vi Entraste a mi casa Yo te recibí Y yo te recibí Pusiste de mi mesa la cena mejor Y cenamos juntos Hoy vivimos juntos Hoy vivimos juntos Muy juntos Tú y yo El día que entré por esa puerta, amigo Recibí la felicidad que jamás te has encontrado Si tú no lo has encontrado Ven a Jesús Él dice Yo tengo pensamientos de bien y no de mal Para ti Si te han olvidado Él no se olvida de ti Te ama por sobre todas las cosas ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Tocaste mi puerta y yo te la vi ¡Gloria al Señor! Número al Señor Entraste a mi casa Yo te recibí Y yo te recibí Te recibí Pusiste de mi mesa la cena mejor Y cenamos juntos Y cenamos juntos Hoy vivimos juntos Muy juntos tú y yo Y cenamos juntos Hoy vivimos juntos Muy juntos tú y yo Esperemos que estés con nosotros Te mandamos una invitación De rodillas lo estaba pidiendo Que habitaras en mi corazón Las tristezas, dolor y problemas En tus manos las puse, señor Hoy queremos gozar de esta fiesta Donde tú eres Invitado de honor Dame, señor Bendición de lo alto Dame, señor De tu Espíritu Santo Es que quiero olvidarme de todo Lo que estorba en lo espiritual Hoy queremos gozar de esta fiesta Que se goce Nuestro rey celestial Nos reunimos para recibirte Bienvenida, bienvenida te vamos a ver Muchas gracias por haber venido Muchas gracias al rey celestial Que al hijo le demos la honra Y al padre le demos la honra Hoy queremos gozar de esta fiesta ¿Dónde tú? ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? ¿Dónde tú eres? Invitado 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 Dame, señor Invitado De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo De tu Espíritu Santo Hoy queremos gozar de esta fiesta Que se goce Nuestro rey celestial Corría el año sesenta Un día menos esperado Informan los medios masivos Que una banda habían capturado Lo más tremendo de esto La gente lo platicaba La banda de los panchitos Por niños era formada Alfredo Navarra Ramírez Por sobrenombre El Cabubi Un niño con su pandilla El distrito federal sacude Había dejado su casa Viviendo con sus amigos Cometiendo muchos delitos Que prohibido Él tiene decirlo Llegó a golpear a su madre Cuando ella de Cristo le habló Teniendo la Biblia en sus manos Él se la despedazó Dejó ensangrentada a su madre Así volvió a su escondrijo Ahí le quitaron la vida Los que él tenía por amigos Médicos y policías Llegaron en ese momento Revisaron el cuerpo de Alfredo Dijeron que estaba muerto Yendo camino al infierno Él clavó a Jesucristo Hoyó una voz de poder Que con amor Así le dijo Soy la resurrección Y también yo soy la vida Todo el que en mí cree Muerto también le doy vida La vida volvió a su cuerpo Cuando oyó estas palabras Ahora predica de Cristo Al que pudo cumplir su palabra Acontecerá que si oyeres atentamente La voz de Jehová tu Dios Para guardar y poner en obra Los mandamientos que yo te prescribo hoy También Jehová tu Dios te exaltará Sobre todas las naciones de la tierra Hermosa la infancia que vive en el rancho Un café en la brasa Pude disfrutar Los tiempos de lluvia Que a mí me tocaron Jugando canicas Los pude pasar Recuerdo a mi madre Echando tortillas Mi padre en la junta Empezando a sembrar Hermoso recuerdo Tengo de esa iglesia Donde mi madre Donde mi madre A Dios iba a adorar Ahora que estoy lejos Recuerdo a mis padres Hermanos y abuelos Hermanos y abuelos No podré olvidar Pero la herencia que de ellos conservo Es tener a Cristo en medio de mi hogar Con mucho cariño Con mucho cariño quiero recordarle Si oyeres atentamente la voz de Jehová Bendito serás Bendito serás tú en el campo Bendito serás tú en la ciudad Vendrán sobre ti todas bendiciones Y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová Bendita será tu canasta, bendita será tu artesá de amasar Cuando las horas tristes lleguen a tu vida Cuando gritar quisieras y despertar al mundo Así decirle a todos, no solo que te sientes Que ya ni los parientes se acuerdan de que existes Cuando ese tiempo llegue, yo no quisiera Que te encontraran enfermo posterado en una cama Allí es cuando se sabe quiénes son tus hermanos Quienes son tus amigos, quienes son tus parientes Pero yo, yo no voy a estar triste Porque te digo, un amigo Y ese amigo, es el mejor amigo Mi Cristo tan querido, el Rey del Universo Si todos te fallaron Él te sigue esperando con los brazos abiertos Aleluya, bendito su amor, bendita su misericordia El día ha llegado La hora se ha acercado Vivirás la experiencia Vivirás la experiencia como otros la han vivido La enfrentarás tú solo Saberás lo que se siente No habrá ningún amigo No habrá ningún pariente Pero yo Yo no voy a estar triste Porque te digo Un amigo Y ese amigo Es el mejor amigo Mi Cristo tan querido El Rey del Universo El Rey del Universo Como las flores Tiene su tiempo Que ahora sale Y mañana Ya no está Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contamos hoy Pero el que tiene Su vida En Cristo Nunca su alma Nunca su alma Dejará De ser Porque aunque muerta Este Su carne Siempre su alma Vivirá En él La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor Si el hombre Si el hombre al cual Nadie me da Cuídala con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive Ya nunca vivirá No quiere flores muertas Es un jardín Mi Dios Mi Dios Como las flores Tiene su tiempo Tiene su tiempo Que ahora sale Y mañana Ya no está Así es el hombre En esta vida Porque sus días Contamos hoy Pero el que tiene Su vida En Cristo Nunca su alma Dejará De ser Porque aunque muerta Este Su carne Siempre su alma Vivirá En él La vida es una flor Cuídala con amor Muy delicada Cuídala con amor Si el hombre Si el hombre al cual La vida es una flor La vida es una flor La vida es una flor Con precaución Porque si se marchita Esa preciosa flor Ya no revive Ya nunca vivirá No quiere flores muertas En su jardín En su jardín Mi Dios En su jardín Mi Dios Segunda noche Cuídala con amor Buenas noches La noche ya se está pasando Y ya se acerca el amanecer Ya las tinieblas se están huyendo La luz divina brillando está ¡Oh, qué glorioso será el día! Cuando estaremos con Jesús Allá no habrá dolor ni llanto Y para siempre, oh gloria a Dios Y cuando estemos en el cielo Caminaremos con Jesús En calles de oro allá andaremos Y un palacio Él nos dará La noche ya se está pasando Y ya se acerca el amanecer Ya las tinieblas se están huyendo La luz divina brillando está ¡Oh, qué glorioso será el día! ¡Gloria a Dios, mis hermanos! ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor de Oaxaca! Acá, mire, alabando a Dios No conocemos el no Porque Él nunca dijo que no A donde lo lleve, allá iremos Porque Él es fiel En su llamado con nosotros Tus bendiciones son muchas Tus bendiciones son muchas De muerto vida me diste Ese pecado que me ahogaba Ese pecado que me ahoga mal Con tu sangre lo cumpliste Resucitando venciste El aguijón de la muerte Bendice mi alma a Jehová Bendice mi alma a Jehová Bendice mi alma a Jehová Grande su misericordia Grande poder y victoria Que en Jesucristo nos hizo Reyes para su gloria Creen en Jesús Él te salvará Creen en Jesús Él te ayudará Creen en Jesús Él te sanará Creen en Jesús Creen en Jesús Te consolará Creen en Jesús Él te afirmará Creen en Jesús Para vida eterna Creen en Jesús Aleluya Gloria a Dios Hoy tengo vida eterna Porque Cristo me la dio Y tú también la puedes tener amigo Una decisión te falta solamente Señor Perdóname Escribe mi nombre en el libro de la vida Yo quiero esa vida eterna Y Dios te la dará Si con fe vienes a Él Bendice mi alma a Jehová Bendice mi alma a Jehová Bendice mi alma a Jehová Grande su misericordia Grande poder y victoria Que en Jesucristo nos hizo Reyes para su gloria Creen en Jesús Él te salvará Creen en Jesús Él te ayudará Creen en Jesús Él te sanará Creen en Jesús Te consolará Creen en Jesús Él te afirmará Creen en Jesús Para vida eterna Creen en Jesús Creen en Jesús Creen en Jesús Si cruzas este valle tenebroso Sin luz en tu camino y fatigado Si nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está contigo Jesús Jesús es viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida Él trajo cual paloma desde el cielo El bálsamo de paz El bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino y santo Música Escucha el amoroso llamamiento De Cristo De Cristo Inocentísimo Cordero Que vino a redimirnos Con su sangre Muriendo escarnecido En un madero Trae al Señor Cuidados y quebrantos Y ven a Él Con toda tu impureza Limpio te hará En su bondad inmensa Te llenará De amor divino y santo Música 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 muchas gracias que Dios les bendiga